hola amigos bienvenidos al canal bueno pues acompáñenme el día de hoy a hacer esta estufa vamos a darle porque después de haber hecho harta comida y miren cómo está esto cuando uno hace muchas cosas fritas y doraditas pues escurre salpica y pues vamos a quitarle todo esto así que lo vamos a hacer muy fácil con este líquido pero lo que tiene esta estufa es de que tiene ya muchas manchas blancas ocasionadas por la como por el agüita que se calienta se convierte como un tipo de sarro pero se pone muy duro así que vamos a tratar de quitarle lo más que se pueda y lo vamos a hacer con nuestro líquido así que vamos a ponerle aquí unos chorritos y estos chorritos nos van a ayudar aquí ahorita lo vamos a embarrar lo vamos a aplicar muy bien para que le quite toda esta grasa está este líquido quita completamente la grasa no le hace daño al acero inoxidable pero si le hace efecto al cromo así que si ustedes tienen sus estufas con cromo no se los pueden aplicar o tienen que tener mucho cuidadito alrededor de que no le vaya a caer porque entonces si lo va a manchar pero al acero inoxidable no le pasa nada así que si tienen sus llaves igual que son como de cromo o cosas así tengan cuidado de que no le vaya a caer pero aquí a nuestra estufa y cualquier otra de las otras estufas igual les va a funcionar muy muy bien así que yo le estoy aplicando aquí con una con una brochita de plástico pero la estufa está apagada si ustedes la prenden y la calientan ya sea de parrillas o no se lo pueden aplicar con algo que no sea de estas este brochitas porque si no se va a deshacer verdad bueno pues aquí lo que vamos a dejar es 15 minutos remojando para que aguarde todo lo que ya tiene muy duro porque la grasa la va a quitar en un 2x3 pero lo que tiene más pegado pues no aquí ya pasando 15 minutos regreso y voy a empezar a tallarle en círculos para asegurarme que sale toda toda la grasa con esta esponja es una esponja verde le voy a estar tallando para quitarle todo lo grueso y me voy a ayudar de una navajita para quitarle lo que está más durito porque si quiero que se quite eso tengo que dejarla más tiempo remojando para que se aguade no se va a quitar por completo pero se va a aguadar y va a ser mucho más fácil la limpieza otro de los tips que les quiero dar para cuando ya la tienen muy rayada o que arrastran sus ollas y se le queda ahí algunas rayas blancas con una piedra poma le pueden pasar y les aseguro que no le va a pasar nada a su estufa y se le van a quitar todos los rayones pero bueno aquí nada más le vamos a dar así para quitarle lo más que se puede porque se miraba muy sucia así que vamos a darle para que se quite todo tenemos que quitarle muy bien el líquido con unos trapos que y enjuagarla muy bien para que se quite todo todo eso y le vamos a quitar muy bien todo hasta que quede limpiecito que no tenga nada de residuos y así es como nos va a quedar bueno pues este fue el líquido que usé y se los voy a dejar en la descripción del vídeo muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y pues aquí les dejo la imagen lo van a poder encontrar en la descripción del vídeo los links para que puedan ordenarlo estas son algunas de las imágenes que les dejo del antes y el después y que yo solamente lo dejé remojando 15 minutos pero ya depende de su estufa como esté es el tiempo que le van a dar